¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que no paran de ganar dinero? ¿Has conocido gente que parece no tener límites en los ingresos, no tener techo en sus logros y que constantemente están alcanzando metas superiores? Yo sí los he conocido y durante mucho tiempo me pregunté ¿Qué tienen ellos que no tengo yo? ¿Qué es lo que hacen ellos que no hago yo? ¿Qué es lo que saben ellos que no sé yo? Y créeme que en muchas ocasiones llegué a pensar que esa vida llena de abundancia y de prosperidad llena de cosas buenas y positivas no era para mí que tal vez yo no tenía lo que se necesitaba y que definitivamente algunos nacemos para vivir en la mala en aquel tiempo llegué a pensar que estas personas prósperas que parecen no tener límites para lo que se proponen y que no paran de subir y por qué no decirlo de ganar dinero llegué a pensar que eran así sencillamente porque eso es de cuna porque nacieron en una cuna de oro o porque traían en sus genes algo que a mí me faltaba y que a menos que volviese a nacer no sería capaz de llegar a disfrutar de tales recompensas sin embargo esta percepción comenzó a cambiar radicalmente cuando por las actividades propias de un corredor de bolsa tuve que trabajar de cerca con personas ricas y que no solamente eran ricas sino que además no paraban de crecer y de ganar dinero ganaban dinero constantemente cuando comencé a trabajar con ellas y para ellas al principio me daba cierto temor porque mi mentalidad limitada y de pobreza me hizo creer durante toda mi vida que ellos eran ricos porque eran mejores que yo y que yo era pobre porque era peor que ellos y ciertas creencias limitantes incluso me hacían pensar que yo no merecía ciertas cosas que no poseía la inteligencia, las habilidades y que por lo tanto ciertas cosas buenas de la vida no eran para mí sencillamente no me las merecía este tipo de pensamiento era lo que al principio me generaba temor y tengo que reconocerlo timidez al momento de trabajar con gente rica con gente exitosa, con triunfadores sin embargo a medida que comencé a familiarizarme con ellos con su cercanía, con sus hábitos, con su amistad a medida que la relación con este tipo de gente se estrechaba y se profundizaba comencé a darme cuenta que eran personas muy parecidas a mí y que de hecho la mayoría de ellas tenía orígenes humildes igual que yo es aquí donde se nota lo bonito de las relaciones humanas te permite conocer a la gente como realmente son conocer su historia, sus orígenes, sus hazañas y sobra decirlo sus méritos en ese sentido con muchos de ellos comencé a sentirme identificado y comencé a decirme a mí mismo pero él o ella son iguales a mí es igual o incluso menos inteligente que yo en muchas oportunidades eso me ocurrió con personas que en ese momento ganaban en un día lo que yo me ganaba en un año y claro sentirme identificado con gente rica no propiamente por sus resultados sino por su punto de partida o por sus orígenes hizo que floreciera en mí la loca idea de que yo también lo podía lograr de que yo también lo podía hacer pero no nos equivoquemos cuando al principio dije que ellos eran mejores que yo y más inteligentes que yo en esencia tenía razón recuerdas las preguntas que me hacía al principio te las repito ¿qué tienen ellos que no tengo yo? ¿qué es lo que hacen ellos que no hago yo? ¿qué es lo que saben ellos que no sé yo? estas preguntas son muy interesantes porque en esencia la gente rica la gente exitosa los triunfadores y todas aquellas personas que logran obtener las mejores cosas de la vida si tenían algo que yo no tenía si sabían algo que yo no sabía y por supuesto si hacían cosas que yo no hacía eran mejores que yo en muchos sentidos aprendí muchas cosas trabajando con gente rica en mi época de agente de bolsa aprendí mucho de sus hábitos aprendí mucho de su forma de pensar aprendí muchísimo de su forma de actuar especialmente frente al riesgo y las dificultades y aprendí mucho de su forma de relacionarse con otras personas y de todas las cosas que aprendí especialmente de aquellas que tienen que ver con la riqueza y el dinero me quedo con las siguientes tres que aplicadas con disciplina pueden hacer la diferencia en la vida de cualquier ser humano sin importar el país en el que vive sin importar la familia en la que nace o cuánto dinero posee así que quédate conmigo hasta el final porque a continuación te explicaré las tres claves que hacen que sólo unos pocos ganen dinero sin parar y tú no sabes por qué y la primera clave de la que te quiero hablar es del riesgo la gente rica asume riesgos están constantemente asumiendo riesgos pero no me la interpretes porque esta gente no es irresponsable ellos nunca se meten en algo que no comprenden con profundidad la gente que no para de ganar pasta en su vida es capaz de asumir riesgos precisamente porque los conoce los comprende, los entiende comprende claramente cuáles pueden ser las probables consecuencias de sus actos Jean Paul Getty uno de los hombres más ricos del mundo de su época decía para enfrentar el riesgo lo único que tienes que hacer es calcular o pensar acerca de lo peor que puede ocurrir y a partir de allí tomar todas las medidas para que el peor escenario no se cumpla y que si ocurre tú estés protegido a esto se le denomina tomar riesgos calculados si, así como lo oyes la gente rica no tira una moneda al aire y se lanza a arriesgar el dinero que les ha tomado años conseguir y arriesgarse o hacer algo que no saben hacer ellos solo se arriesgan con cosas que comprenden lo suficientemente bien y después de calcular los peores escenarios posibles se cubren o se blindan para que si ese escenario se presenta no represente pérdidas graves en sus patrimonios que es lo que hace la gente pobre se mete en cosas que no entiende asume riesgos que no comprende por la sencilla razón de que otras personas ya lo hicieron y les fue bien como si lo mismo le funcionara a todo el mundo este es un rasgo elemental ni siquiera avanzado de la personalidad de la gente rica asumen riesgos porque saben que el riesgo tiene escondido en forma de regalo el potencial de generar una gran riqueza y mientras los ricos buscan el riesgo los pobres buscan la seguridad los ricos buscan el riesgo de hacer negocios y los pobres buscan la seguridad de obtener un empleo los ricos buscan el riesgo que ofrece la bolsa y los pobres y la clase media buscan la seguridad que ofrece una cuenta de ahorros los ricos buscan retorno sobre la inversión los pobres buscan seguridad sobre la inversión pero lo que hay detrás de asumir riesgos y buscar seguridad es el miedo y en este caso debo decir que a toda la gente rica que conozco les da miedo igual que a todos nosotros la diferencia es que ellos combaten el miedo con conocimiento con criterio y con análisis si existe algo que les hace dudar de tomar una decisión porque no lo comprenden o porque los números no cuadran entonces sencillamente no lo hacen al mismo tiempo los pobres también sienten ese mismo miedo pero lo que le ocurre a la gente que tiene mentalidad de riqueza es que ellos no tienen el hábito de intentar aprender para quitarse el miedo y esto me lleva al segundo punto los ricos invierten en ellos mismos la principal razón por la que la gente rica es en esencia experta en invertir ya sea en negocios, bolsa o bienes raíces es porque primero invirtieron en ellos mismos e invertir en ellos significa educarse para comprender mejor lo que hacen o lo que quieren hacer los ricos constantemente se están entrenando se están educando porque entienden y comprenden que sus resultados en la vida dependen del nivel de sofisticación que alcance su pensamiento de su nivel de comprensión y de lo profundo de su conocimiento y como dice una vieja frase que le he escuchado un millón de veces a Jim Rohn si inviertes en tu empleo ganarás un salario si inviertes en ti probablemente ganarás una fortuna un ejemplo clásico de esto es Warren Buffett la persona más exitosa de la historia en el campo de las inversiones cuenta Mr. Buffett que en su juventud a él le daba pánico hablar en público algo que a largo plazo lo hubiese limitado muchísimo al momento de recaudar dinero para sus negocios iniciales sabedor de esta limitación y recalco limitación decidió entrenarse con uno de los famosos cursos de oratoria de Dale Carnegie Buffett dice que este solo curso le cambió la vida porque sin desarrollar esta habilidad no hubiese podido hablar frente a los primeros inversionistas de su empresa y de su fondo de inversión te lo repito para que no lo olvides nunca invierte en ti y ganarás una fortuna entrénate para tu empleo y ganarás un simple salario elige y vamos para el tercer punto los ricos se asocian con aquellas personas que desean emular todos los ricos que he tenido la fortuna de conocer me han comentado que en sus comienzos lo que hicieron fue trabajar con alguien que fuera un referente en lo que ellos querían hacer porque el trabajo cercano es la mejor forma de conocer los detalles de una operativa o de un proceder exitoso la gente que quiere ser exitosa hace todo lo posible para trabajar al lado de alguien exitoso y la razón es muy sencilla quien anda entre la miel algo se le pega que es lo que hace la gente pobre piensa que todos los ricos son unos desgraciados y que por lo tanto no tienen nada que aprender de ellos y en ese sentido crean una barrera invisible para que no exista ningún vínculo o trato personal más allá del estrictamente necesario ¿te ha pasado alguna vez que te cruzas por el lado de alguien exitoso que sabes que le va bien que vive en una casa increíble y que le va estupendamente en su negocio? ¿lo ves y volteas a mirar para otro lado? ¿haces como que no lo has visto o lo ignoras? ¿te ha pasado alguna vez? si te ha pasado o te pasa te advierto que seguramente estás dejando pasar una de las grandes habilidades o una de las grandes herramientas que tienes para aprender de alguien que tiene los resultados o que ha transitado el camino que tú quieres transitar si es que quieres prosperar debes hacer lo que hacen los ricos asóciate con aquellas personas a las que deseas emular trabaja para ellas incluso gratis si es necesario las personas que tienen esas vidas increíbles llenas de riqueza abundancia y prosperidad no viven así porque sean mejores que nosotros alguien que gana un millón de dólares por año no es 10 veces más inteligente que alguien que gana 100 mil dólares por año es simplemente que tiene otros hábitos otra actitud otro nivel de conocimiento de compromiso con lo que hace y de disciplina con lo que ejecuta te invito a que adoptes para tu vida estas tres características de los ricos hay muchas más que te iré contando a lo largo del camino para lo cual te sugiero que no dejes de seguir este canal pero te sugiero de momento que te concentres en estas tres ponlas en práctica los cambios en mi vida fueron maravillosos después de que yo mismo las puse en práctica en mi día a día en mi forma de ver la vida en mi actitud en mi carácter y en mi conocimiento como siempre espero que el contenido de este video te haya parecido valioso y que lo puedas aplicar en tu vida si así lo has pensado pulgar arriba y compártelo en las redes sociales probablemente esta información la necesitan muchas otras personas si eres nuevo en nuestro canal suscríbete y haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones también te pido el favor de que si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas con el trading las inversiones o con el emprendimiento lo escribas abajo en los comentarios te prometo que los leeré todos por último te sugiero realizar nuestro seminario gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás aquí mismo abajo en la descripción me despido muchas gracias por tu tiempo y por tu atención nos vemos en el próximo capítulo si eres nuevo en nuestro canal suscríbete de este lado si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido clic de este lado nos vemos en el próximo capítulo